¿Logra visualizarse todo bien? ¿Todo conforme? Sí, correcto. Gracias, Josué. Perfecto. Entonces arrancamos con nuestro curso del día de hoy. Un segundo, por favor. Bien. Administración logística y control de inventarios. Es nuestro curso, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué curso, qué clase tenemos el día de hoy? ¿Qué tema tenemos el día de hoy? Tenemos gestión de inventarios y el impacto en las decisiones de compra. ¿Sí? Nosotros vamos a revisar y hablar respecto a almacenes, inventarios, durante tres sesiones. ¿Sí? La tres, la cuatro, la cinco. Están todas destinadas a conversar sobre inventarios y sobre almacenes. Y, bueno, nuestra sexta sesión que revisaremos indicadores de gestión logística. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho esto, arrancamos con nuestra sesión. ¿Sí? La gestión de inventarios controlando el caos. ¿Sí? Así las llamamos. ¿Sí? La gestión de inventarios es el seguimiento de las mercancías desde los fabricantes hasta los almacenes. ¿Sí? Y desde esas instalaciones hasta el punto de venta. Acá es muy importante que nosotros sepamos, ¿sí? Es muy importante que nosotros sepamos que cuando hablamos de gestión de inventarios, ¿sí? No solo considera cuando las existencias están dentro de las instalaciones de la empresa. ¿Sí? No solo cuando están dentro de las instalaciones de la empresa. También tiene que ver cuando se encuentran en camino a llegar a la empresa, ¿sí? Porque tenemos mucha materia prima que no la tenemos en nuestras instalaciones, pero existen órdenes de compra colocadas que significan para nosotros materia prima en tránsito. ¿Correcto? Entonces, ¿sí? Entonces, esa materia prima, ¿sí? También tiene que ser responsabilidad de la gestión de inventarios. Ah, entonces queremos decir que la gestión de inventarios, quien sea responsable de puede llamar a los proveedores y hacer las consultas. No necesariamente. A quien tendría en todo caso que consultarle es al área de aprovisionamiento o al área de compras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen contacto directo con el proveedor. Ah, pero yo también puedo tenerlo. Eso depende de tu empresa y las políticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? No tenemos acceso directo a conversar con los proveedores. ¿Por qué? Porque es un tema muy auditable el hecho de conversar directamente con el proveedor. ¿Sí? Es un trabajo muy auditable. Muy que si nosotros tenemos probablemente una comunicación fuera del ámbito formal, podría prestarse a malas interpretaciones. ¿Sí? Y hemos visto y somos conocedores de que en algunos casos puede suceder ello. ¿Sí? Bien. Entonces, el principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico organizado en el momento oportuno. ¿Sí? Es por esto que se debe tener una visibilidad de todo el inventario. Y así se podrá saber cuándo se deben hacer los pedidos, cuánto se debe pedir y dónde almacenar las existencias. ¿Sí? Eso es lo que nos permite poder controlar, poder gestionar nuestros inventarios. ¿Sí? Entonces, el principal objetivo de la gestión de inventarios, acá hay dos palabras importantes, ¿sí? Tener el producto específico organizado. ¿Cuándo? En el momento oportuno. Ese es su objetivo. ¿Sí? Ahora, tenemos algunas definiciones claves cuando hablamos de gestión de inventarios. Primero, inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es la parte técnica de los almacenes. Es la parte matemática de los almacenes. ¿Sí? SKU. Stocks. SKU por sus siglas en inglés. Stock Keeping Units. ¿Sí? Son la cantidad de existencias que podamos tener por tipo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, yo soy una empresa que vende refrescos. ¿Sí? Y puedo tener refresco de fresa, refresco de maracuyá, refresco de piña. ¿Sí? De jugos. ¿No? Entonces, cada uno de esos tipos de jugos que yo tengo, cada uno de esos tipos significa un SKU. ¿Sí? De un SKU pueden haber 200 unidades en esa fila. Sí, por supuesto. Sí. Sí puede haber. ¿Sí? Listo. Materia prima. ¿Sí? Materia prima es todo aquello que se utiliza dentro de la producción, que está directamente relacionado al proceso productivo. ¿Sí? Directamente relacionado. Y los suministros son aquellos que son parte de la producción, pero no están directamente relacionados. ¿Sí? O sea, están involucrados de manera indirecta, pero sí son parte del producto. ¿Sí? Luego tenemos los productos en proceso. ¿Qué son los productos en proceso? Los productos en proceso son aquellos que han iniciado un proceso... De todo el camino de producción se detienen. Y pueden ser almacenados estos para luego continuar el proceso productivo y lograrse en un producto terminado. ¿Sí? Entonces, el producto en proceso, ¿qué es? El producto en proceso es ese producto que inició un proceso productivo, pero que no ha sido concluido. No puede ser vendido como producto terminado aún. ¿Sí? Luego tenemos nuestros productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Los productos terminados son aquellos productos que han concluido... ¿Sí? Que han concluido el proceso productivo. Esos son los productos terminados. Conocidos también como productos listos para la venta o comercialización. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de gestión de inventarios, ¿sí? Nosotros tenemos que tener claros dos conceptos. ¿Sí? Uno, el control. Y otro, la gestión. ¿Sí? Uno, el control. Y otro, la gestión. ¿Sí? ¿Qué es el control? El control es asegurar la exactitud del inventario. El stock lógico debe ser igual al stock físico. Es decir, que si en mi sistema yo tengo mil unidades de chapas, cuando haga el conteo de las mil unidades, cuando haga el conteo de las mil unidades, pues tendré, pues tendré mil unidades. ¿Correcto? También en físico. ¿Qué es gestión? ¿Sí? Gestión es asegurar la cantidad óptima. ¿Sí? De existencia. Es decir, que no existan quiebres. Y que no exista sobre stock. ¿Sí? Bien, sigamos. Control de stocks. ¿Sí? Los control de stocks son tan sustancial como el propio stock. ¿Sí? Entonces quiere decir que cualquier desequilibrio puede generar una rotura de stock. Un exceso de stock. ¿Sí? En la cantidad de existencias que se almacena. Entonces, acá tenemos dos escenarios. ¿Sí? Dos escenarios importantes. Uno, cuando yo tengo menos stock del que debería tener. ¿Qué es lo que sucede con mi empresa cuando yo tengo menos stock? A ver. Consulta acá toda la clase. ¿Qué sucede cuando yo tengo menos stock del que debería tener? ¿Qué pasa? Se pierde clientes. Correcto. Hay pérdida en las ventas. Pérdida de oportunidades de ventas. Correcto. Excelente. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo exceso de esto? Tengo sobre stock. Sí, tendríamos más productos para ofertar, pero no los lograríamos vender. ¿No es cierto? Porque es un sobre stock. No hay ingresos. Correcto, Estela. No hay ingresos. Por ahí vamos. Por el tema monetario. No hay ingresos, pero tienes tu dinero invertido en ese stock. ¿Correcto? Has invertido tu dinero para hacerte de ese stock. Para comprar ese stock. ¿Sí? Entonces, no puedes venderlo. ¿Sí? Y como no lo puedes vender, porque tienes un sobre stock, eso no te sirve. ¿Qué sucede? Sucede que tienes menos rentabilidad de la que deberías tener. ¿Sí? Tienes menos rentabilidad. ¿Eso por qué? Porque cuando uno invierte su dinero en algún proyecto, negocio, lo que fuera. Si nosotros invertimos nuestro dinero, ¿qué esperamos? Esperamos un retorno. ¿Sí? Esperamos que regrese el producto. El producto, digo, que regrese nuestro dinero invertido. ¿Correcto? Pero en el sobre stock no va a suceder eso. ¿Sí? En el sobre stock, ¿qué va a pasar? Va a pasar que yo tengo dinero invertido colocado en existencias que no las voy a usar. Es decir, dinero invertido que no me va a generar ningún fruto. Entonces, ¿qué estoy, qué estoy, qué está sucediendo con mi empresa? Estoy perdiendo rentabilidad. Porque ese dinero invertido en el stock no me genera ningún beneficio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo escasez, ¿qué genera? Pérdida de ventas. Y si yo tengo sobre stock, ¿qué genera? Pérdida de rentabilidad. ¿Sí? Entonces, el control de stocks, ¿sí? Es tan sustancial como el propio stock, como mencionábamos. ¿Sí? El stock es importante. ¿Por qué viene a ser importante que nosotros manejemos stock? Porque muchas veces también nos vamos al extremo de no manejemos stock. No queremos manejar stock. ¿No? Entonces, nos da miedo manejar stock. ¿No? Y tener stock no es malo. Primero, ¿qué nos permite? Nos evita la escasez del producto. ¿Sí? Luego, como nosotros vamos a generar un stock, compramos más unidades de las que deberíamos comprar. ¿Sí? Compramos más unidades de las que deberíamos comprar. Entonces, sabemos que a más unidades significa un precio menor. ¿Correcto? Por economías de escala. Mientras yo produzca más, mi precio será mucho menor. ¿Sí? ¿Qué más? Tenemos disponibilidad inmediata de cara a la demanda del cliente. ¿Sí? Y eso a nosotros nos genera un buen prestigio, es más. Prestigio, reputación. ¿Sí? Eso es importante. Tener el producto listo cuando el cliente lo requiere. Tipos de inventarios. ¿Sí? Tipos de inventarios. Vamos a mencionar los tipos de inventario. Sin embargo, sin embargo, no vamos a profundizar en ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es tema de nuestra siguiente sesión, profundizar en revisar todos los tipos de inventarios que tenemos. ¿Sí? Sin embargo, ahora los vamos a nombrar para que a lo largo de la clase estemos claros con algunos conceptos que son muy importantes, podamos manejar para comprenderla al 100%. ¿Sí? Vamos entonces, ¿qué es el inventario anual? Es ese conteo, porque ya tenemos claro que de inventario es la operación matemática, es ese conteo que se hace una vez al año, sea al inicio o al final del periodo, para poder validar con cuánto inicias, con cómo fueron tus ventas, con cuánto terminas. ¿Sí? El inventario periódico, ¿sí? Es aquel que lanzamos un cronograma y que evaluamos todos los ítems del almacén en determinadas fechas. ¿Sí? Y también tenemos el inventario cíclico. ¿Qué es el inventario cíclico? El inventario cíclico es organizar todos nuestros SKUs, probablemente en distintas fechas, y terminar inventariándolo todo, pero en fechas separadas probablemente, que nos pueda resultar ser lo más eficiente. ¿Sí? Ah, acá hay algo muy importante. Para un inventario cíclico, ¿puedo aplicar la metodología, la metodología ABC? ¿Sí? Sí puedo. ¿Cómo es? La vamos a revisar más adelante. ¿Sí? Seguimos. Inventario permanente. El inventario permanente es también conocido como inventario perpetuo. ¿Por qué? Porque es el que se hace en constante muchas veces. ¿Sí? El inventario perpetuo está muy ligado a qué? Muy ligado a, está muy ligado a que nosotros tengamos el manejo avanzado ya, ¿sí? De la industria 4.0. De la industria 4.0. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si lo voy a manejar de manera perpetua, ¿sí? Esto me permite poder tener los datos de una manera más rápida. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Pasamos entonces a nuestra primera ronda de preguntas. I, C y respuesta. A ver, señores, un favor les pido. Miguel, muchas gracias por el comentario. Pero si no me escuchan, tienen que interrumpir la clase y hablarme. Porque yo no veo los mensajes. Pongo la presentación y hacemos el dictado. ¿Sí? Ha sido un problema en el, en el, en la red de nuestro amigo Miguel. ¿Ustedes me lograron escuchar? ¿Sí se escucha? Ok. Está bien. Sí, ayúdame por favor nuestra coordinadora. Si por ahora o menos escucha, me manda un mensajito. Voy a estar, voy a estar muy atenta. ¿Sí? Bien. A ver, vamos por, vamos con nuestras preguntas. Mis, para tener bien claro, stock se refiere a los productos en físico. Y alimentario se refiere a los productos en registro. No. El stock son las unidades en físico. Eso está muy correcto. Y alimentario es la parte matemática. Es tu conteo. ¿Sí? Podría relacionarse con el registro. ¿Sí? Pero no quisiera que, que entendamos que stock es el físico, el, la existencia y el inventario es lo que está en un sistema. ¿Sí? Elizabeth, sí, el inventario permanente es mucho más usado cuando nosotros vendemos unidades. ¿Sí? Siguiente. Me quedó claro el inventario cíclico. Te lo explico ahora mismo, Alexander. Si tenemos alguna consulta, por favor, vamos colocándola. ¿Sí? ¿Sí? Gracias. Gracias. Un favor, estimados. Nuestro docente ha pedido unos minutitos. ¿Ya? Unos segunditos. Ahorita va a encender el micrófono. ¿Ya? Está desactivado. Sí. Un momento va a activarlo. ¿Ya? Vamos a esperar unos segunditos. Por ahí. Ya sé que me indican que nos escucha, nos escucha. Descuiden. Nuestra mis un ratito ha apagado su micrófono. Sí, sí, sí. Buenas tardes. Mil disculpas, por favor. Tenía un tema aquí, aquí en la casa. Listo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos acá en la... Está... Espérenme un segundo, por favor. Ya. A ver, perdónenme. Listo. Ya. Vamos, vamos. Ah, estábamos en la pregunta de nuestro amigo. Acá está. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Espérenme un segundo. ¿Dónde está Diego? Sí, me creen que tenía que explicar inventario cíclico. Después de ello hemos tenido... Ya, acá está, Alexandra. ¿Dónde está el inventario cíclico? Ya. El inventario cíclico es aquel que se realiza... A ver, por ejemplo. Vamos a explicarlo con un ejemplo, ¿sí? Para que no nos quede nada de duda. Por ejemplo, yo soy una empresa, ¿sí? Que realizo producciones gráficas, ¿sí? Entonces, como realizo producciones gráficas, ¿sí? Utilizo papel, tinta y barniz. ¿Correcto? Entonces, el papel probablemente es el producto que tiene mayor movimiento. ¿Sí? Que tiene mayor movimiento en toda mi producción. Entonces, este producto yo lo voy a inventariar todos los meses. Solo este producto. ¿Sí? Solo esta materia privada. Después utilizo tinta. ¿Sí? La tinta, ¿sí? La tinta es un insumo importante. No es muy costosa. Y tiene un movimiento regular porque se usa de manera muy... Es muy poca la cantidad que utilizamos. Entonces, lo voy a inventariar. Espérame, Alexander. Justo te estoy explicando ello con un ejemplo. Entonces, ¿qué hago con las tintas? Las voy a inventariar cada dos meses. ¿Sí? El total de las tintas. Solo las tintas. ¿Tendremos algún mes en el que coincidan papel y tinta? Sí. Pero papel voy a hacer inventario todos los meses. Tintas cada dos meses. Y el barniz, que no tiene mucho movimiento, que no es costoso, voy a hacer inventario cada seis meses. Entonces, de manera cíclica, yo hago el inventario de todos mis productos, pero en tiempos diferentes. ¿Sí? En programaciones diferentes. ¿Sí? Ese es un inventario cíclico. Ahora, ¿qué es un inventario periódico? El inventario periódico es aquel que yo lanzo un cronograma y digo, cada tres meses vamos a tener inventario. ¿De qué? De todas mis existencias. ¿Sí? El inventario periódico lo hacemos cada tres meses, pero son todas las existencias. ¿Sí? ¿Está clarísimo? Perfecto. Bien. Vamos entonces ahora a nuestra presentación. ¿Sí? Los tipos de stocks. ¿Sí? Los tipos de stock en función a su caducidad. ¿Sí? ¿Cuáles son esos stocks? El stock no perecedero. ¿Sí? El stock no perecedero lo forman productos y materiales que no se deterioran con el paso del tiempo. ¿Sí? Que por más tiempo que estén almacenados y demás, no van a perder las propiedades para lo que fueron creados. ¿Sí? Entonces, un exceso de existencias de este tipo de stocks no será excesivamente preocupante. Porque si tenemos una gran cantidad de estos productos, ¿sí? No se van a malograr. ¿Sí? Ese es un stock no perecedero. Pero también tenemos stocks perecederos. ¿Sí? ¿Qué son los stocks perecederos? Los stocks perecederos son esos stocks, ¿sí? Que los productos pasa un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Pasa un determinado periodo de tiempo y pueden malograrse. Pueden verse afectadas las características originales para lo que fue creado. ¿Sí? Entonces, para lo que fue creado. Entonces, con el paso del tiempo, si nosotros tenemos un exceso de stock perecedero, lo que va a suceder es que tengamos que eliminar este stock. O sea, una pérdida total. ¿Sí? Mantener este tipo de stocks requiere características de almacenamiento especiales. Como, por ejemplo, refrigeración. Como, por ejemplo, a ver, que estén refrigerados, que tengan un periodo de conservación, cámaras especiales, etcétera. ¿Sí? Luego tenemos el stock con fecha de caducidad. ¿Sí? Este stock es el que tiene fecha de vencimiento de manera específica. ¿Sí? De manera específica, tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Y la fecha de vencimiento es lo que nos determina, lo que nos indica, lo que nos dice, cuánto es, cuál es el tiempo máximo que podemos consumir estos productos, o que podemos venderlos, utilizarlos, comercializarlos, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? El tiempo máximo que tenemos. Ahora, si un producto tiene fecha de caducidad, el máximo es esa fecha, ¿no? Es el máximo. Sin embargo, a veces sucede que decimos, no está en tan mal estado, lo podemos consumir, ¿no? O esa fecha es un formalismo. Ya esa es una responsabilidad que cada quien asume. Los productos con fecha de caducidad solo se consumen hasta la fecha de caducidad. ¿Estamos? Siguiente. Tenemos tipos de stock por su funcionabilidad. ¿Sí? Primero, stocks de ciclo o stocks activos. ¿Sí? El stock de ciclo, ¿sí? O activo es la cantidad de existencias que necesita tener una empresa en las distintas zonas de su almacén para dar respuestas a la demanda habitual de los clientes o distribuidores en un amplio plazo de tiempo. ¿Sí? Tenemos también el stock mínimo. Seguimos por su funcionabilidad. ¿Ok? El stock mínimo, que probablemente los vamos a encontrar muy parecidos al activo, ¿no es cierto? El stock mínimo. ¿Sí? El stock o inventario mínimo, mínimo, de existencias que una empresa se puede permitir tener en su almacén por debajo de esta cantidad, ¿sí? Se caerá en una ruptura de stock. ¿Sí? Si un almacén tiene stock mínimo de algún producto en sus estanterías industriales, tenemos que estar muy atentos porque en cuanto se tenga una unidad menos de lo que se debería tener, ya tenemos la ruptura de stock. En cuanto nos estemos acercando al stock mínimo, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo que tenemos que hacer es reponer ese stock. ¿Sí? Reponer ese stock. Bien. Luego tenemos el stock máximo, ¿sí? El stock máximo es el contrario, al revés del stock mínimo, ¿sí? El inventario o stock máximo es la cantidad de existencias almacenadas que no se deben superar. Por nada. ¿Sí? No se deben superar. Y será el límite máximo, pues. Este stock máximo puede estar definido por la demanda del producto, ¿sí? Probablemente podemos definir mi lote de producción es de 100 unidades. Si mi lote de producción es de 100 unidades, entonces debo tener 100 unidades adicionales como respaldo y ese será mi máximo, un lote más. ¿Sí? O tal vez puedo calcularlo por la capacidad que tengo para poder almacenar. ¿Sí? Luego vamos con el stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad es un tanto similar al stock mínimo. Sin embargo, existe acá una particularidad. El stock de seguridad es ese mínimo más un porcentaje adicional o más un lote adicional, más una cantidad adicional, que ese adicional me permite estar respaldado, resguardado, seguro, para dos situaciones específicas. Una situación, si tenemos una compra no planificada, una compra imprevisto, ¿sí? Entonces, ese stock de reserva de seguridad hace que yo pueda atenderlo, ¿sí? Y también me ayuda a otra situación. Me ayuda a, si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo un error en mi proceso productivo, ¿sí? Si tenemos un error en nuestro proceso productivo y tenemos que rehacer el producto, ¿sí? Y necesito existencias para volver a hacerlo, ese stock de seguridad me ayuda a poder hacer una nueva producción. Sí, es un error, ¿no? Ya lo sancionaremos, lo descontaremos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, sin embargo, nos permite, ¿sí? Poder salvar una atención al cliente, ¿estamos claros? Luego tenemos el stock en tránsito o el stock en curso. El stock en tránsito o en curso es el que se encuentra en algún proceso previo a lo que nosotros lo necesitemos, ¿sí? Probablemente yo necesito 10 unidades de, no, mil unidades de cajas de embalaje. Entonces, veo mi stock y en el sistema no lo tengo. Sin embargo, ¿sí? En el sistema no lo tengo. Sin embargo, cuando yo estoy, cuando yo estoy, sin embargo, cuando yo estoy revisando mis órdenes de compra por ingresar, ¿sí? Resulta que tengo por llegar mil unidades. ¿Cómo se conoce? ¿Cómo se le llama ese stock que está por llegar? En tránsito, ¿sí? Luego tenemos stock estacional o de temporada. Este se refiere a los stocks que nosotros generamos en ciertas temporadas del año, ¿sí? En ciertas temporadas del año. ¿Y qué stocks pueden ser? Por ejemplo, ahora se viene Navidad, ¿correcto? Se viene Navidad. Entonces, voy generando, ¿sí? Entonces, voy generando un stock, ¿sí? Un stock de árboles, adornos, etcétera. Solo por esa estación. Luego, pasa a esta estación y genero nuevamente un stock para la campaña escolar, por ejemplo. ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, es así como existen empresas que se van manejando solo por campañas, probablemente, ¿sí? Solo por temporadas, ¿sí? Ese es un stock estacional o de temporada. Luego tenemos stock de recuperación. ¿Qué es el stock de recuperación? El stock de recuperación es aquel al que le puedo dar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Ese es el stock que probablemente me hicieron un rechazo, ¿sí? Porque, digamos, las cajas que entregué no se armaban correctamente, pero yo puedo hacerles un corte interior y voy a lograr que esas cajas se armen. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que le voy a dar una segunda oportunidad de vida. Si le doy una segunda oportunidad, se llama stock en recuperación. ¿Sí? Luego tenemos el stock muerto o el stock inactivo. ¿Sí? El stock muerto o el stock inactivo. ¿Sí? El stock muerto es aquel que no puedo, ¿sí? Darle una segunda oportunidad. Ese es stock que no me sirve, que no es necesario, ¿sí? Que no es necesario por nada, ¿sí? No es necesario. Perdónenme. Que no es necesario, ¿sí? Que lo estemos guardando, que nos dé pena, que probablemente lo usamos en unos meses. No. Ese stock muerto no sirve para nada. Por gusto lo tenemos con nosotros. ¿Sí? Luego viene el stock especulativo. ¿Qué es el stock especulativo? El stock especulativo es ese, ¿sí? Es ese stock, ¿sí? Es ese stock que se genera por ventas que pensamos realizar, pero que al final no las realizamos. El área comercial agarra y es que se pone muy soñador y optimista y dice, pues sí, vamos a vender 5 mil, ¿qué podemos vender? No sé, ¿qué se nos ocurre? 5 mil packs de productos de madera, ¿sí? Sí lo vamos a lograr. Sí lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, compramos todo para la producción, lo hacemos, vamos bien, etcétera. Y luego, ¿qué sucede? Sucede que no se hace esa venta y nos quedamos con toda la materia primalista. Ese stock que se generó de esa venta que no se realizó, ese es el stock especulativo. Ahora vamos a conversar de los tipos de stocks por su operatividad, ¿sí? Tenemos el stock óptimo, que el stock óptimo, como hemos visto anteriormente, se considera stock óptimo o adecuado al nivel de existencias que ofrece la mayor rentabilidad de la empresa. Es decir, el nivel de stock que mantiene el equilibrio perfecto entre la satisfacción de la demanda y la reducción máxima de los costes de almacenaje. Sí, tiene mucho que ver con el activo y con el mínimo. Sí, correcto. Stock cero. El stock cero es la cantidad de existencias indicadas en el sistema de gestión just in time. Ahora, aplicar un just in time que suena súper bien, ¿no? No voy a tener existencias. ¿Sí? Aplicar un just in time, ¿qué significa? No tener existencias, pero para ello tienes que estar muy bien preparado. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con ello? Que tienes que tener a los proveedores adecuados, calificados, certificados, para que cuando le hagas una compra, en cuanto te la soliciten, tengas la posibilidad de una rápida reacción, ¿sí? Una rápida reacción de poder atender y no dejar la producción determinada. ¿Sí? Luego tenemos, seguimos por su operatividad. Tenemos el stock físico. ¿Qué es el stock físico? Es el número de existencias que se encuentran disponibles en un momento determinado en el almacén. ¿Sí? Y luego tenemos el stock neto. ¿Sí? El stock neto es el denominado stock neto. Se consigue restando a la cantidad de stock o inventario en el almacén la cantidad de stock demandado a un no satisfecho. Ese es el stock neto. ¿Sí? Y luego tenemos el stock disponible. ¿Qué viene a ser el stock disponible? ¿Sí? El stock disponible es ese stock, ¿sí? Que nosotros estamos considerando no solo lo que tenemos de manera física, sino lo que está por llegar también. Yo puedo tener en físico mil unidades de frascos, pero está por llegar 500, entonces tengo 1500. ¿Y qué pasa si un área me solicitó 300 y yo comprometo esos 300? Entonces tengo 1200 disponible. Oye, pero me figura que en sistema que tienes 1000, ¿cómo me aseguras 1200? Yo necesito 100, pero me estás asegurando 1200. Ah, ¿por qué? Porque tengo en camino y tengo comprometidos a una suma y una resta, y eso es lo que yo tengo disponible. ¿Se dan cuenta? Bien, pasamos a nuestra segunda ronda de preguntas-respuestas. Just in time, justo a tiempo, correcto. A ver, a ver. El stock especulativo genera pérdidas. No, no genera pérdidas en la medida que hagas justo lo que estás colocando. Que se puedan impulsar esa venta, ¿sí? O generar ofertas, o generar packs, ¿no? Un producto, o generar dos por uno, ofertas, ¿no? Promociones. Ahí puedes botar ese stock especulativo. Si es no perecedero, ay, ay, y es diferente también, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacer con el stock muerto y el especulativo? Justo acabamos de dar casi la respuesta por ahí. El stock muerto, tenemos que botarlo. No sirve. El stock muerto ya no te sirve. Eso no le puedes dar una siguiente oportunidad de vida. ¿Sí? No puedes darle una siguiente oportunidad de vida. No hay opción, como el stock de recuperación, por ejemplo. ¿Sí? Y el especulativo, ¿qué puedes hacer? Lo que menciona Miguel, por ejemplo. Ofertas, ¿sí? Ofertas. Promociones. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo convertir el stock muerto en una ganancia para la empresa? Y en verdad, es un stock que ya no te sirve. Si fuera un perecedero, no te sirve a ti ni a nadie. Si por A o B, es que en verdad el stock muerto es ese que no nos sirve. Que a nadie le sirve. Es un stock que tienes que desechar. ¿Sí? Bien. Espéreme un segundo, por favor. ¿Sí? ¿Cómo se llama el stock de muestras? Así, tal cual. El stock de muestras. Sí, ese no, no. El stock promocional. También hay otros tipos de stocks que son ya muy específicos. ¿Sí? Josué. La diferencia es entre stock neto o stock disponible. ¿Sí? El neto, el neto es tu stock existente menos la demanda que no has satisfecho. ¿Sí? Y el disponible, sumas lo que tienes en tránsito, lo que está por llegar. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. ¿Todas las empresas hacen just in time para evitar el sobrestock? No. No exactamente para evitar el sobrestock. Muchas veces para evitar también cambios tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Que les pueda ganar la tecnología. Entonces, compramos justo a tiempo para evitar costos de almacenamiento, ¿no? Para evitar costos de personal en almacén. ¿Sí? Existen distintas razones. Justo a tiempo es más que todo en venta de comida rápida. Sí. Así es, Carolina. Así es. Así es. Así es. Porque ahí estamos hablando de productos perecibles. ¿Sí? Just in time no genera stock. No deberíamos tener stock en un just in time. Es la idea. Comprar justo a tiempo. En el momento. El stock que puede generar será en un muy corto periodo de tiempo. Listo. Bien, señores. Regresamos a nuestra presentación. Bien. Ahora vamos a revisar algunos conceptos importantes. Uno como demanda dependiente y demanda independiente. ¿Sí? La demanda dependiente tiene que ver con el proceso productivo. ¿Sí? Depende del programa de producción. Y la demanda independiente ayuda al proceso. ¿Sí? Ayudan de manera indirecta al proceso productivo. ¿Sí? Los costos de gestión de inventarios. ¿Qué costos tenemos? Este tema también es importante. Costo de órdenes de reposición. ¿Sí? Es todo lo que nosotros incurrimos en todo lo que incurrimos desde una llamada telefónica hasta la emisión de las órdenes y la persona, el costo del personal, etcétera, la verificación del control de calidad, la recepción de almacén. Todo cuando hacemos una recompra. ¿Sí? Siguiente. Costo de mantener el producto almacenado. Son todos los costos del mantenimiento, ¿no? Del almacén. Costos derivados de la infraestructura. ¿Sí? Serán todos los costos que tenga así una unidad almacenada o tenga 100 unidades, ¿sí? Tenga una o tenga 100, ¿qué va a suceder? Va a suceder que tengo que pagar lo mismo de salarios, lo mismo de alquiler de la nave. ¿Sí? Todo. Luego tenemos los costos derivados del producto almacenado. ¿Sí? Este costo sí cambia según la cantidad que almacenamos. ¿Sí? Según la cantidad que almacenamos. ¿Sí? Comprende entonces algunas partidas importantes. La obsolescencia, roturas, pérdidas, robos, pólizas de seguros ligadas al producto, ¿sí? Energía eléctrica ligada al producto, por ejemplo, si está en una refrigeradora, si usan algún sistema de conservación. ¿Sí? Luego tenemos costos por ruptura. ¿Sí? Este es el costo que está originado por la carencia de productos en el almacén. ¿Sí? Este costo es muy difícil de poder calcular porque se tiene también que considerar la oportunidad de vender o la oportunidad de, pues, no haber vendido, pues, ¿no? La no oportunidad. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a conversar respecto a nuestros almacenes, ¿sí? Vamos a hablar ahora de almacenes, vamos a hablar mañana, el lunes, y vamos a hablar el miércoles de almacenes. ¿Sí? Es importante que este tema quede muy claro. ¿Sí? La gestión de almacenes se define, entonces, como que se define como, la gestión de almacenes se define como el proceso, ¿sí? De la función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén. Hacia el punto de consumo de cualquier material, materia prima, semielaborados, terminados, ¿sí? Así como el tratamiento de la información de los datos generados. ¿Sí? Listo. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de almacén? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo general? El objetivo, bueno, el objetivo de la gestión de almacén. El objetivo general es una gestión de almacén, en una gestión consiste en garantizar el suministro continuo y oportuno de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma ininterrumpida y de forma rítmica. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de gestión de almacén, tenemos que considerar cinco puntos importantes. Recepción, almacenamiento, control de inventarios, preparación de pedidos y distribución. La distribución la vamos a tocar en nuestra sesión número 5, ¿sí? La preparación de pedidos tiene que ver... Tiene que ver directamente la preparación de pedidos con todo aquello que yo tengo listo para poder entregar a mi cliente interno o a mi cliente final. ¿Sí? Y la recepción, almacenamiento, registro y el control de inventarios lo veremos más adelante. ¿Qué es un almacén, entonces? El almacén es un lugar que está desarrollado específicamente para poder custodiar, proteger y controlar tanto bienes fijos o variables de la empresa. ¿Sí? ¿Antes de qué? Antes de que sean pedidos por el cliente interno, por producción, por el área usuaria, por el cliente final, lo que sea. ¿Sí? El almacén es ese lugar importante para resguardar. No es un lugar que ya nadie ocupa, que ya nadie visite, el hogar más oscuro de la empresa, ¿no? Que antiguamente se asignaba de esa manera al almacén. ¿Qué tipos de almacenes tenemos? ¿Sí? Tenemos tres tipos de almacenes importantes. Uno, según la naturaleza del producto. ¿Sí? ¿Qué tipo de almacenes son estos? Si yo tengo almacenes de productos naturales, almacenes de importación, almacenes de productos peligrosos, almacenes de, no sé, almacenes que son de productos controlados, por ejemplo. ¿Sí? Y también tengo almacenes dependiendo del flujo de materiales. ¿Sí? Dependiendo del flujo de materiales. Estos almacenes vienen a ser un, una cadena que va continua una de otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo? ¿Sí? Cuando vamos a analizar, cuando vamos a recibir el producto, ¿sí? Y este necesita una revisión especial, pasa a un, ¿sí? Pasa a un almacén de qué? Un almacén de cuarentena. Ese es por el flujo de materiales. Luego de aprobado, pasa a un almacén de aprobados. De materia prima aprobada. Ese es otro almacén de flujo de materiales. Después pasa, lo dispensan a producción. ¿Sí? Está en un almacén de producción. Después de estar en un almacén de producción, inicia todo el proceso productivo y se puede quedar en un producto en proceso, que ya sabemos lo que significa. Pasa a un almacén de productos en proceso. Termina el proceso y luego pasa al almacén de producto terminado. Ese es otro almacén para el flujo de materiales. Y luego se va a un almacén de comercialización, que son los productos listos para la venta. Ah, ¿se dan cuenta? Todo ese camino es dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? Y luego tenemos almacenes en cuanto a su localización. ¿A qué se refiere? Se refiere a almacenes según su ubicación. Por ejemplo, yo puedo tener un almacén principal y tres almacenes secundarios. Puedo tener almacenes distritales, provinciales, regionales, etcétera. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de almacén, tenemos algunos pasos que considerar y es lo que vamos a revisar ahora, ¿sí? Como por ejemplo el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? Pero antes de ingresar a ello, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna? A ver, a ver, a ver. Sí, tenemos dos preguntas. Vayamos colocando nuestras consultas, por favor. Sí. Bien, ¿qué consultas tenemos? De Miguel, ¿lo que genera stock son los productos no perecederos y los de fecha de caducidad? No, podemos tener stock de todos los tipos que hemos mencionado. De todos ellos podemos tener stock. Sí. A ver, Carolina. Los de fecha de caducidad se trabajan con primeras entradas y primeras salidas. Correcto. Esas tienen, tiene que ser esa la metodología de inventario, ¿sí? Es el método PEPS, ¿sí? Siempre hay que tener productos en stock por si algún cliente requiere ese producto. Sí, de todas maneras se tiene que tener, pero tiene que estar muy controlado, sobre todo en los perecederos y los que tengan fecha de caducidad. ¿Sí? Bien. Ahora retomamos. Proceso de recepción de mercancía, ¿sí? ¿Qué es el proceso de recepción? El proceso de recepción es recibir los productos, ¿sí? Pero no solo recibirlos, sino, ¿sí? No solo recibirlos, sino, colocarlos en el almacén, clasificarlos, controlarlos y colocarlos en él. ¿Sí? Bien. Ahora, el proceso de recepción de mercadería tiene algunos puntos importantes a considerar. Primero, la planificación e información. Lo vamos a revisar acá. La planificación e información. La planificación e información tiene que ver con el cómo compartimos la información desde que hacemos la orden de compra, ¿no? El área de aprovisionamiento o compras. Hace la orden de compra, ¿sí? Y cómo hace la orden de compra, nos permite, me permite, ¿sí? Me permite poder saber dónde voy a colocar el producto que llega, ¿sí? Dónde voy a colocar el producto que llega, ¿sí? Y evito que se generen cuellos de botella, ¿sí? Es imprescindible una buena gestión de la información y que todos los actores implicados estén al corriente de todos los pedidos. Para poder esperar las horas de llegada, ¿sí? Para poder esperar las horas de llegada. Porque muchas veces tenemos en la puerta del almacén una cola de 10 camiones, pero el almacén ya cierra en una hora. O sea, muy probablemente no le va a permitir terminar de recibir esos productos. ¿Por qué? Porque no hubo una planificación de información. ¿Sí? Pasamos al punto de descarga y gestión de muelles de carga. Este bloque de operaciones hace referencia a la descarga de las mercancías desde los camiones y su desplazamiento hacia las zonas de recepción o consolidación. Entonces, para cumplir este punto, lo que nosotros tenemos que hacer es tener claro cuál va a ser el lugar de descarga, ¿sí? Y no solo tener claro cuál es el lugar de descarga, sino también tener la maquinaria necesaria y también tener el personal necesario, óptimo, para poder hacer estas descargas. ¿Sí? Seguimos con los documentos que justifican la recepción de mercancías en un almacén. ¿Sí? ¿Cuáles son estos? Primero, ¿sí? La orden de compra. Segundo, la guía de remisión. Tercero, la factura. En algunos casos ya no se pide la factura, ¿no? ¿Por qué no se pide la factura? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces la factura llega solo de forma electrónica. ¿Sí? Acá les coloco otro punto. Hoja de recepción. Este es un documento interno que en teoría nos indica para dónde, para qué está haciendo, para dónde está destinado el producto que voy a entregar. ¿Sí? Y acá hay algo que es importantísimo que consideremos. ¿Sí? Hay algo que es muy importante que consideremos. ¿Qué es ello? Que cada negocio tiene su particularidad. ¿Sí? Cada negocio tiene su particularidad. Entonces, ¿sí? Entonces, cada negocio debería... Cada negocio tiene sus características especiales. Por ejemplo, voy a recibir un producto, ¿sí? Voy a recibir un producto. Entonces, yo que soy una imprenta, entrego productos que se imprimen y tienen colores. Entonces, ¿qué necesito para recibirlo? Una cartilla de color que me valide que los productos... Una cartilla de color que me valide que los productos que están llegando tienen un máximo o un mínimo para recibirlos. Por ejemplo, eso necesito yo en mi justificación para mi recepción. ¿Sí? Luego vamos con el proceso de recepción de mercadería, el control de calidad. El control de calidad lo puede hacer la persona de almacén. Sin ningún problema lo puede hacer la persona de almacén. Pero en almacén solo se revisarán características visibles y se podrá hacer probablemente un conteo rápido de la cantidad. O verificar algunos rasgos de la orden, de la orden de compra, la orden de compra. ¿Sí? Si éste requiere una revisión minuciosa, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer? Lo que se debería hacer es analizar, ¿sí? De manera minuciosa durante un periodo de tiempo. Y esta revisión la hace directamente el área de control de calidad. ¿Sí? Por ejemplo, voy a entregar etiquetas autoadhesivas. ¿Sí? Almacén puede verificar la cantidad, puede verificar las características. Pero no va a verificar si el adhesivo de las etiquetas es el correcto o no es el correcto. ¿Sí? Tiene ahí que verificar que el adhesivo es correcto o no correcto. ¿Sí? Entonces, pasar a un área de control de calidad donde le harán pruebas de adhesivos. ¿Sí? Y eso permitirá, harán pruebas de adhesivos, y eso permitirá, ¿sí? Permitirá que se pueda aprobar o rechazar un producto. ¿Sí? Ahora, hablamos del etiquetado. ¿Sí? ¿Qué es el etiquetado? El etiquetado, ¿sí? El etiquetado puede tener distintos tipos, ¿sí? Como por ejemplo, etiquetas de contenido. ¿Sí? Etiquetas de manipulación de uso. Estas etiquetas de contenido las puede colocar el proveedor si ustedes, si nosotros lo gestionamos. Necesito que coloques qué es lo que viene, la descripción, el número de orden, etc. ¿Sí? Luego tenemos las etiquetas de manipulación y etiquetas de procedencia y destino. Usualmente las de procedencia y destino se manejan en importaciones. Entonces, vamos a ver si tenemos alguna consulta. En la recepción de mercadería se puede usar el método ABC. En la compra podríamos utilizar el método ABC. Sí. ¿Qué es el método ABC? Lo vamos a conversar porque en inventario sí se puede utilizar. ¿Qué es el método ABC? Rapidísimo. Es la catalogación por importancia, asegura alguna característica especial de cada producto. Por ejemplo, los A son los más caros. Los A son los que más movimiento tienen. Los A son los que tienen mayor consumo. ¿No? Entonces, de acuerdo a ello, podría catalogarse desde la compra. ¿Sí? Miguel, Miss. Mi pregunta anterior. ¿Cuáles son todos los tipos de productos que generan stock? ¿Cuáles son todos los tipos de productos? Todos los que hemos revisado. El stock especulativo, el stock en recuperación, el stock perecedero, el no perecedero, caducía. Todos los que hemos revisado. Tanto por su funcionalidad y operatividad. ¿Sí? Y fecha de caducía. Segunda consulta. ¿Toda adquisición de productos debe pasar por estos cinco tipos de almacenes mencionados anteriormente? No. Ah, existen empresas que no tienen un almacén de control de calidad por la naturaleza de su negocio. Existen empresas que no tienen productos en proceso. ¿Sí? Que van directo al producto terminado. No hay opción de dejar el producto pendiente a que pueda terminar. ¿Sí? A menos que haya horas extras de parte del cliente. A ver, no entendí esa pregunta. No entendí esa pregunta. No entendí esa pregunta. ¿Sí? Bien. Seguimos, 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 entonces. Ahora hablamos... Ah, bueno. Vamos a hacer un... Un pequeño resumen al proceso de recepción. ¿Sí? ¿Sí? Primero, comprobar daños o desperfectos en las mercaderías que llegan al almacén. ¿Sí? Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Almacenamiento de la mercancía teniendo en cuenta la ubicación. Esto es muy importante. La ubicación asignada a cada producto. ¿Sí? Comprobar el estatus de cuarentena de los productos recibidos. ¿Sí? Y la recepción de artículos devueltos por clientes. Ahora pasamos al registro de mercadería. ¿Sí? El registro de mercadería, ¿qué es? Es el procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de los productos, bienes o mercancías de una empresa. ¿Sí? El registro se tiene que hacer en el momento. Es algo que siempre menciono. ¿Sí? Y el registro no se hace los lunes, los martes, los jueves. No. El registro se hace cuando llega. ¿Sí? El registro se hace cuando el producto llegó. ¿Estamos? Este es un pequeño ejemplo de registros. Y ahora vamos a conversar del CARVEX. ¿Sí? El CARVEX. El CARVEX es un documento contable. en el que nos muestra registro de entradas y de salidas en el almacén. ¿Sí? Para registrar los movimientos de cualquier inventario. ¿Sí? Este es un registro, como les menciono, un registro contable. ¿Sí? Bien, señores, vamos a conversar. Ah, ya, ok. Yembi. Así se pronuncia tu nombre, no sé si lo estoy pronunciando mal. Yembi. ¿Sí? A ver. ¿Te refieres? Ah, ya, ok. Me queda claro. Sí. Si el cliente... A ver, a ver. Ahora aceptas de parte del cliente. Ah, claro. Si el cliente requiere alguna entrega fuera de... En un horario que a nosotros no nos... Que no cumple con nuestros horarios. Tendríamos que ampliar el proceso de recepción. Probablemente recibimos solo hasta... Probablemente recibimos solo hasta las... No sé. Solo hasta las 3 de la tarde, pero vamos a tener un turno noche. Y entonces necesitamos recibir la materia prima que va a llegar a las 7 de la noche. Probablemente. Ese sería el caso, ¿no? Sí. Ahí tendríamos que coordinarlo. Todo lo que mencionamos, ¿sí? Todo lo que mencionamos es la norma general. Sin embargo, pueden haber algunas... Algunas específicas, ¿sí? O algunas normas o algunas características propias de cada negocio. ¿Sí? ¿Sí? Seguimos. Diferencia entre CARDEX e inventario. El CARDEX es un documento contable en el que te da ingresos y salidas. El inventario es la parte matemática, pero es un conteo general. ¿Sí? Es el conteo total. Seguimos. Según la imagen anterior sobre el CARDEX que mostró, ¿qué significan las iniciales TOP? ¿Dónde, dónde? Ah, esta es una imagen de internet de CARDEX, en verdad. Ok. Vamos a ver un modelo de CARDEX, ¿ya? Hemos tiempo, vamos a ver un modelo de CARDEX. Por acá tengo alguno. Pero esta es una imagen de internet. Voy a dejar de compartir un momento. Nosotros vamos a hacer un ejemplo en la siguiente sesión. Un caso, que es un caso de aplicación del método PEPS. Ahí vamos a revisar un CARDEX. Acá le estoy enviando un CARDEX de, en verdad, de internet. A ver, déjenme ver un segundo. ¿Sí es el que estoy buscando? Sí. Oh, 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 oh. El CARDEX es un documento contable. Este es un modelo de CARDEX. Fecha, descripción, cuánto entra, cuánto sale. Ese es un CARDEX. Así de sencillo es un CARDEX. ¿Sí? Este es un CARDEX. Un registro de entradas y salidas. ¿Sí? Este es un CARDEX. A ver, regresamos a los comentarios. Un inventario se refiere a todos los bienes tangibles. Déjenme ver, a ver. Tangibles, materia prima y productos que pertenecen a una empresa, los cuales son usados para diferentes fines. Por ejemplo, consumo o aprovechamiento propio de los trabajadores. Para alquilar o rentar de terceros, fábrica de productos, brindar o servicios o vender. Ya. El inventario, recordemos que es la parte matemática. El conteo de lo que estamos mencionando. Lo que estamos mencionando vienen a ser nuestros stocks. Ojo. ¿Sí? Un CARDEX hace referencia al sistema de datos que se encarga de controlar cada elemento que entra y sale del inventario. Bienes tangibles, materia prima. El CARDEX es el registro. ¿Sí? El CARDEX es el registro de entrada y de salida. ¿Sí? Sí. Correcto, Carolina. Acá podemos verlo. ¿Sí? Este es un CARDEX. Tal cual. Este es un CARDEX. Fecha, descripción, cantidad, valor, valor total, entradas, salidas. Lo que pasa, Miguel, es que esta es una imagen de internet que, que al, 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 al hacer la presentación, ¿no? Se colocan imágenes para que se vea mucho más dinámico. En verdad, no, no es un, no es un ejemplo de, de CARDEX. Ese no es un ejemplo de CARDEX. Vamos a cambiar esa imagen para las siguientes, para las siguientes presentaciones, ¿sí? No consideres esa imagen, Miguel, porfa. Considera la imagen que te mostraba de CARDEX. Ese es un CARDEX. ¿Sí? O sea, cada, Carolina, a ver. Cada empresa puede tener el modelo en cómo lleve sus, 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 sus registros y demás. O sea, las empresas pueden utilizar ERPs, ¿no? Sin embargo, lo que es importante que se entienda es que un CARDEX tiene entradas y salidas. No nos confundamos más. Eso es lo que tiene un CARDEX. ¿Sí? En la imagen de la, la presentación, tenía muchas más, eh, celdas y demás que puede generar confusión. ¿Sí? Seguimos. A ver, el inventario de productos o de almacén no es el inventario de bienes muebles. Habla de conteo general, es el inventario de lo que tenemos en stock. No, el general del patrimonio de la empresa. A ver, el inventario de productos o de almacén no es el inventario de bienes muebles. Claro, eso, eso vendría a ser nuestros activos. Y también se pueden inventariar. Pero nuestra clase está enfocada a poder conversar de inventarios, de, de productos para producción, ¿no? De activos fijos. Que en verdad esos son, pues, contados una vez al año, de todas maneras. No menos. Ah, ya, ok. Muchas gracias, Elyser. Probablemente todo lo que vemos es empresa, es producción. Es todo lo que observamos. ¿Sí? Bien, señores. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder tener esta clase. Me ha gustado mucho compartir el día de hoy con ustedes. Espero que la clase haya sido de su agrado. Y de todas maneras, estamos conectados el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. ¿Sí? Que la pasen muy bien. Y a, eh, a, muchas gracias, Gemri. Muchas gracias. Uy, pues, tienes, tienes, tienes toda la razón. Ya, ya estoy, ya estoy bastante mejor. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Les doy el pase con nuestra coordinadora, que siempre tiene indicaciones importantes que darnos. Gracias. ¿Sí? Gracias.